Creo que sí, una de las cosas que me ha apoyado mucho es conocer personas como tú y algo que entendí también en el tema del emprendimiento es que importa mucho con quiénes te juntas. ¿Cómo ves tú ahora este nuevo emprendimiento? Que ya es tu marca, ya Jerry Medina ya está jalando ese tráfico hacia ladrillos, ¿no? Sí, no, ahorita ya es totalmente diferente. La verdad es que yo creo que sí, una de las cosas que me ha apoyado mucho es conocer personas como tú y algo que entendí también en el tema del emprendimiento es que importa mucho con quiénes te juntas, porque al final del día, o sea, ¿quién es tu contexto? ¿Me explico? Creo que hay como una especie de un dicho de que si andas con cinco fracasados, tú vas a ser el sexto, si andas con cinco mediocres, tú vas a ser el sexto, pero si andas con cinco emprendedores exitosos, tú vas a ser el sexto. Sí, que somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos. Al final, yo la verdad sí le empecé a tomar mucha importancia con eso. Empiezo como a filtrar mucho con quiénes me junto, qué es lo que leo, cómo administro mi tiempo, cómo valoro mi tiempo y empiezo ya también a trazar una ruta. A veces, algo que me dejo de aprendizaje de, por ejemplo, lo que es ladrillos, hoy por hoy hago las cosas de manera estructurada y con una visión. O sea, si estoy dando un paso, es porque ya sé cuál es el segundo y cuál es el tercero. E inclusive, ya sé que puede existir un cambio de ruta y estar preparado para un cambio de planes. ¿Me explico? Sí. Como lo fue el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, la verdad es que fue, o sea, yo me estuve como adaptando mucho. Todo este tema de las redes sociales y que la parte influencer inmobiliario y lo demás fue a raíz del tema de la pandemia que me lleva inclusive a crear equipos online en donde fueron esos equipos para ver, o sea, buscar la zona del dinero. ¿Me explico? Yo estaba mal ubicado en un contexto. Entonces, empiezo a nutrirme de personas que me enseñan. Y, pues, la verdad es que Ladrillos Inmobiliarios ya tiene gente que, pues, prácticamente, no solamente son mis socios y colaboradores, porque yo creo que también eso tienes que tener en cuenta. O sea, pues, tú podrías agarrar y decir, nah, son mis empleados. Y como tratar, entre comillas, a la gente como empleados. O, en su defecto también, pues, son parte de tu equipo, son tus socios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!